Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso vamos a hablar de Imperator Rome, algo muy breve realmente que han mencionado esta semana, pero bueno, empezar diciendo que el desafío del Cruiser Kings 2 de estas próximas dos semanas está disponible, es Joaquín Luis II Carling, el Stameter, ¿qué significa el Stameter, Trax? Pues si tuviera Wifi en el ordenador os lo enseñaría, pero esto no carga, así que yo que sé, ¿vale? Así que no tengo internet, no sé cuándo podré subiros este vídeo, ¿vale? En fin, ¿de qué va esto? Pues tenéis que tener el DLC Old Gods, por lo visto, creo que es la fecha inicio primera, y es el quinto ya, ¿no? Conan II de Rennes fue el primero que jugamos, Yeniv, el grande, Averwolf, Issaad Mordakai fue el tercero, Constantinos Angelos fue el cuarto, ¿vale? Así que, bueno, pues si queréis ir preparando vuestros desbloqueables para el Cruiser Kings 3, pues por ahí lo tenéis, para echar un par de partidillas, son las que consideréis necesarias. Recordad que se puede cargar partidas, se puede hacer todas las partidas que queráis de cero, etcétera, ¿no? Se puede usar trucos, lo único, pero por el resto está bastante, bastante a seguir. Pasando ya a Imperator Rome, la verdad que no hay muchas novedades realmente. Está presentado el diario de desarrollo por Argeo, que ya sabéis que es el nuevo director de Imperator Rome. Tiene, ¿cómo decirlo? Creo que es novatillo en Paradoxital, pero bueno, parece que se va a encargar del juego con mayor o menor fortuna, así que veremos qué tal a lo largo del año que viene. Y nos habla un poco de lo que quieren hacer en el 2020, ¿vale? Con este juego. Que, bueno, pasa por mejorar, dicen que en ningún orden concreto, quieren considerar, quieren mejorar todo el tema de las culturas, la religión y la guerra, ¿vale? Esto es todo lo que nos dicen. Dice que consideran que hay muchos aspectos del juego que pueden ser mejorados, desarrollados, expandidos, etcétera, así como mejoras sistémicas para las culturas, esperemos que vayan por ahí. Personalmente me gustaría que las religiones tuviesen mecánicas propias, es decir que sé que hay un montón de religiones, hay como 22 y luego están como las subreligiones y tal, pero que realmente empiezasen a tener diferencia entre ellas, ¿sabes? Que no fuese algo simplemente nominal de cómo se llaman cada una de las cosas, que al fin y al cabo me parece un poco cutrillo, ¿vale? Está bien que al menos tengan augurios distintos y eso, pero ahora mismo las religiones ya sabéis que no tienen ningún coste, etcétera. La guerra me parece que es algo que hace precisamente bien Imperator Rome, cultura tienen que variarla, más que las culturas sean distintas, que tengan, yo que sé, edificios propios y tal. Han ido un poco por ese camino con el parche 1.3 y el DLC de Punic Wars, que le metía, pues, edificios propios, por ejemplo, a las culturas del norte de África, que eso mola bastante, las cosas como son. Y yo que sé, algo que me gustaría que cambiasen un poco el tema del comercio, que el tema del comercio es el mejor juego de Paradox a nivel de comercio. Imperator Rome, ¿vale? Pero aún se puede mejorar mucho, en plan de que tengas rutas de suministro y puedas mandar asaltantes, mercenarios, cosas así, a controlarlas, ¿vale? Más cositas, salió el parche 1.3.1, que soluciona algunos bugs, concretamente los bugs aquellos de no guardar la partida, por ejemplo, se han solucionado. Y ahora están trabajando en el 1.3.2, que está en versión de prueba, lo podéis probar gratuitamente, si os descargáis, si tenéis el juego. Y este parche, pues, lo que hace son cambios de equilibrio y solucionados de bugs, ¿vale? Así que, en cualquier caso, os recomiendo ponéroslo, ¿vale? Hay cambios a la estabilidad, al estadismo, no. Habilidad política, creo que se llamaba, en español. A las unidades de la comida, misiones, por ejemplo, había un bug como en español. No sé si saldrá aquí. No, había un bug, que era algo específico de la traducción al español. A ver si sale aquí, en las notas del parche. Aquí, se ha arreglado un error de la traducción española. No había información de qué bien comercial era la oferta o de dónde venía. Bueno, así que esto ha sido solucionado. Esperemos que se pueda ver ahora bien, ¿no? Esas cosas. Y, bueno, poquito más que deciros. Creo que aún siguen de oferta algunos juegos de Paradox. Si les queréis echar un vistazo, están de rebajas en la web. Tengo un link en la descripción. Por si queréis comprar la web de Paradox y, bueno, me apoyaríais un poquito y tal. Y, ¿qué más deciros? Que estamos cerca de Navidades. Creo que va a haber diario desarrollo del Joy 4 y del Cruiser Kings 3 todavía. Pero, bueno, ir despidiéndome ya. No sé si habrá algún tipo de diario desarrollo hasta enero ya. Así que, tampoco sé si podré subir vídeos. Así, en cualquier caso, gracias a todos por este año. Está siendo increíble. Estamos a puntísimo de llegar a los 8000 subs. Eso va a estar guay, realmente, porque... Coño, es un canal humilde, realmente. Ya veis que los vídeos tampoco son nada del otro mundo. Y, bueno, hay una comunidad ahí de forofos que estéis ahí siempre. Y eso os agradece un montón. Y poquito más que deciros, chicos. Gracias por apoyar el canal. Haré algún vídeo especial Navidad, seguramente. Pero, bueno, en principio, estos van a ser los últimos tres vídeos de la semana. Esperemos que el de Cruiser Kings sea bastante extenso, bastante decentillo y tal. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Con suerte, que se ofrecen 4 sea el árbol de Portugal. Pero, nuevamente, no puedo prometer nada. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.